Los títulos son ahora los del diario Democracia de la ciudad de Junín, en nuestra provincia de Buenos Aires, en el norte. Para continuar aquí, en País en Vivo. El Parque Solar de Agustina pasó las pruebas con éxito. Ponelo acá atrás, por favor, así lo puedo ver. El Parque Solar fue puesto en marcha por la empresa encargada por la construcción para su graduado técnico. Este parque que se va a inaugurar la próxima semana. Tiene buenos resultados. La prueba técnica, cuando el predio esté operativo, va a generar 200 kilovatios de energía suficiente para abastecer a más de 200 viviendas. Eso es lo que, bueno, espera poder hacer este Parque Solar Agustina. La energía limpia y renovable va a funcionar en el predio rural Lindero, al camino de acceso al pueblo, en tanto que el objetivo es apuntar a mejorar la calidad del suministro eléctrico. Arranca el ciclo Noche de Poesía. Mauro Fernández y Soledad Viñolo visitaron la redacción del diario Democracia y contaron detalles del certamen. Último fin de semana de carnaval, destino San Javier. Los cafres, los guasones y Ulises Bueno van a cerrar cada una de las noches que se van a festejar el carnaval allí en Junín. Jorge Macri va a visitar hoy la ciudad. El intendente de Vicente López mantendrá un encuentro con Pablo Petreca, con el intendente también de Juntos por el Cambio de Junín. El taxista Cristian Petricio se declaró culpable. Acordaron una pena de 11 años de prisión para el acusado. Las partes y la fiscal Paola Luján llegaron a un acuerdo en el cual el imputado reconoció ser el autor del aberrante hecho de que hablamos de una violación. Sin embargo, todavía falta la sentencia del Tribunal Oral Número 1 de Junín. Van a poner entonces fin a este juicio si así lo decide el TOF. Tiene que ver justamente con hacerse cargo de lo que hizo y purgar una pena de 11 años. Investigan un confuso robo. Sustraen 5 millones de pesos. Esto fue en la mañana de ayer. El dueño de una vivienda de Cabrera al 450 alertó a la policía que desconocidos habían ingresado al domicilio. Títulos entonces del diario Democracia de la provincia de Buenos Aires. Gracias por ver el video.